ULTRA WATCHCAR EN CRISIS WATCHCAR BATALLA DE PODER ¡Ay! ¿Qué es esa cosa? ¡Es un monstruo de tres cabezas! ¡Ay, ay, ay! ¡Tengo miedo! ¡Cuidado! ¡Otro ataque de estos puede derretir a los WATCHCAR! ¡No hay remedio! ¡Tendremos que usar la ultrayave! ¡Ultracambio! ¡Encendido! ¡No! ¡No hay miedo, amigos! ¡Roy! ¡Ataque combinado! ¡Estoy de acuerdo! ¡Bomba de láser eléctrico! ¡Hola, flameante! ¡Fuego! ¡Déjenmelo a mí! ¡Rayo de amor maravilloso! ¡Fuego! ¡Ahora es mi turno! ¡Golpe, cohete! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Es imposible! ¡No le hicimos nada! ¡Ay, no! ¡Es muy fuerte! ¡Nuestros WATCHCAR morirán congelados! ¡Oh, no! ¡Es realmente un monstruo! ¡Tiene hielo! ¡También fuego y hasta ataque eléctrico! ¡No puedo encontrar su debilidad! ¡Por fin! ¡Es hora de que mi sueño tan anhelado se cumpla! ¡Hace mucho que no lo veo, Dr. Eugene! ¿Tú? ¿En verdad tienes que hacer esto? ¡Escucha! ¡Lo que estás haciendo es absurdo! ¿Ustedes quién es absurdo, doctor? Usar el grandioso poder de los WATCHCAR solo para que jueguen los niños. Si controlo el mundo con los WATCHCAR, puedo hacer un mundo más seguro para todos. ¡Entiéndelo! Siempre pueden abusar de ese tipo de poder. Pero no es demasiado tarde. Por favor, regresa todo a la normalidad. ¡Ja, ja, ja! Doctor, solo está diciendo tonterías. Desde ahora le voy a probar que yo soy el que tiene la razón. Así que, adiós. ¡Espera! ¡Por favor, Scoot! ¡Espera! ¡Espera! Doctor Eugene, le voy a probar que tomó la decisión equivocada desde hace años. ¿Este es el resultado de la investigación y mi inteligencia en la que estás trabajando? Yo creo que va a quedar impactado. ¡Oh! ¿Cómo? ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! Optimicé la IA para el campo de batalla. Ellos se autocontrolan y no hay necesidad de humanos. ¿Cómo? ¿Estuviste haciendo esta peligrosa investigación todo este tiempo? ¡Doctor! ¿Podemos hacer mucho más que juguetes con los WATCHCAR? ¡Que te detengas! Creo que elegí a la persona equivocada. ¡Quiero que dejes atrás toda esta investigación! ¡Espera, doctor! ¡Este es el trabajo de toda mi vida! ¡Doctor! ¡Doctor Eugene! ¡Pensé que el doctor Eugene entendería lo que estoy haciendo! Doctor Eugene, me voy a vincar por la humillación de ese día. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No voy a caer así! ¡Avan, energía máxima! ¡Calor corporal, activar! ¡Botty, ametralladora! ¡Fuego! ¡Botty, ametralladora! ¡No sirve de nada lo que hacemos! ¡Estamos acabados! ¡Es el fin! ¿Y ahora qué? Esto no se acaba hasta que se acaba. ¡No se desanimen! ¡Aún podemos ganar! ¡Pero no tenemos alternativa! ¿Qué más podemos hacer? ¡Basta! ¡No resisto más! ¡No tengo nada que perder! ¡Así que voy a hacer mi último ataque! ¡Espera! ¡Es peligroso atacarnos Zola! ¡Rayo de amor maravilloso! ¡Fuego! ¡Está concentrando su energía en el centro! ¡Zona está en peligro! ¡Zona! ¡Avan, corre! ¡Salva a Zona! ¡Avan! 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 ¿Avan? ¿Esto no es real? ¿Cómo es posible? Lo siento, Roy. Todo esto es por mi culpa. ¿Qué fue lo que pasó? ¡Esto no puede ser real! ¿Avan? No, no puede ser. ¡Blue Whale! ¡Resplandor demoníaco! ¡Fuego! ¿Kai? Deben concentrarse. Si no lo hacen, los acabarán. Sí. Hay que pelear. ¿Roy? ¿Roy? ¡Roy! ¡No se preocupen por mí y sigan peleando! ¡Roy! ¡Haré que ese monstruo pague por lo que hizo! Sí. No daremos un paso atrás. ¡Vamos a pelear hasta el final! Yo pelearé de su lado. Al menos lo haré por ahora. Te lo agradezco, Kai. ¡Blue Whale! ¡Láser de Megaviento! ¡Ahora! ¡Resplandor demoníaco! ¡Fuego! ¡Golpe de cohete! ¡Fuego! Amigos, ataque de ficha de poder. ¡De acuerdo! ¡Impulso de ficha de poder! ¡Ataque de ficha de poder! ¡Activar! ¡Activar! ¡Aaahhh! ¡Aaahhh! ¡Araaaahhh! ¡Sí! ¡Funcionó! No dejaremos que la muerte de Havana haya sido en vano. Por eso, pelearemos hasta el final. Ahora, no hay tiempo que perder. ¡Hay que entrar! ¿Qué? ¡Guau! ¡Es impresionante! Ustedes pudieron vencer a Zeus. Pero esto... ¡se termina aquí! Admiro su valor, niños. Pero es demasiado tarde.